Me considero un gran seguidor de su mensaje. Y también soy muy consciente de las luces y sombras que rodean su vida. Incoherencias aparentes si no habéis leído la gran mayoría de libros que hay sobre él. Por tanto no voy a defender su figura, porque en primer lugar no pude conocerle y jamás se sabrá a ciencia cierta en qué cosas erró o no. Solo quiero recomendaros sus libros, que son transcripciones sobre todas las conferencias que dio, que son muchísimas. Habla de todo, de amor, de Dios, de la espiritualidad en general, de problemas domésticos que tenemos en el día a día. Y no se casa con nadie ni con nada. Desde fuera se podría decir que era un transgresor y un iconoclasta. Yo puedo deciros que en las preguntas que se le hacen en sus libros, de gente que estaba allí escuchándole, a mí me respondió más de una vez. Es una cosa extraña, tenía alguna preocupación y esa misma noche cuando cogía el libro, salía alguna pregunta igual a la que yo tenía en mi mente. Y él la contestaba. Sé que suena locura pero bueno, dejémoslo en que se dio esa casualidad unas cuantas veces. Aún hoy sigo leyendo libros que salen de él. Y parece que ya estoy releyendo muchas cosas porque por lo visto hay más editoriales editando el mismo contenido. Pero no me importa porque tenemos muchas capas de cebolla en la mente. Hay mucho que releer para poder ir poco a poco desapegándonos de falsas creencias limitantes. Lo que más valoro de su mensaje es la capacidad que tiene de ser terrenal y a la vez muy espiritual. Con una lógica aplastante que te deja claro lo estúpidos y perdidos que estamos en nuestra vida. Te ayuda a ver las incoherencias en las que caemos todos. Y ya aviso que si tienes creencias firmes seguidamente te ofenderán muchas cosas que dice. Pero no es su intención. A mí también me molestaron algunas cosas al principio pero sabía que iba a ser algo positivo. Porque si no estaba bien con mi vida, ¿qué problema iba a haber en reflexionar sobre otros puntos de vista? También me gusta el sentido del humor que tiene. De lo mucho que habla de la risa y lo relacionada que está con la iluminación. Cuenta además muchos chistes que ayudan a situar temas sobre los que va a hablar y así también quitarles hierro. Habla mucho también sobre el zen y el estar presente. Sobre que el tiempo no existe y que parte de nuestra infelicidad se da porque andamos siempre, en el pasado y en el futuro, y no en el ahora. Sé que a muchos no os dirá nada y si ya habéis leído algo y no os gustó hay poco que pueda hacer este vídeo. Pero os digo que vale la pena darle una oportunidad, que leáis algún fragmento gratuito en formato Kindle en Amazon. De cualquiera de sus libros. Yo creo que a la mayoría no os dejará indiferentes. Si queréis un diálogo intenso con vuestra propia mente, casi una batalla campal que desafía todo vuestro ser, tenéis que leerle. Ya me contaréis en los comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!